Son de la Roma Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro delante Y los quiero conocer Con sus plumas fascinantes Que me las quiero haciendo ¿De dónde se la va el mamá? Serán de la Roma Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Roma Canta el llano Tu vera, tu vera Mamá, yo soy de la Roma Pero mamá, yo soy de la Roma Pero mamá, yo soy de la Roma 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 Y yo soy de la Roma Y yo soy de la Roma Y yo soy de la Roma ¿De dónde serán, ay mamá? Serán de la Roma Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Roma Son de la Roma Canta el llano Tu vera, tu vera Mamá, yo soy de la Roma Pero mamá, yo soy de la Roma Pero mamá, yo soy de la Roma Mamá, yo soy de la Roma Y yo soy de la Roma Y yo soy de la Roma Mamá, yo soy de la Roma Madre, yo te gozaré, de donde son los grandes Que los encuentro en la tierra, y los quiero conocer Por su fin más fascinante, que verás, quiero aprender ¿De dónde será tu mamá? ¿Serán de madera? ¿Serán de San Diego? ¿Serán soberanas? Son de la luna, y canten el piano Tu verás, tu verás, mamá y Dios son de la luna Que los hermanos canten el piano Que los hermanos son de la luna, mamá y Dios canten el piano Son de la luna, y canten el piano Son de la luna, y canten el piano Son de la luna, y canten el piano Son de la luna, que es más calma Son de la luna, y canten el piano Se sal un comptazo, que es más desl elaborador Son de la luna, y canten el piano Son de la luna, y canten el piano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!